Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Por fin, por fin volvemos a tocar producto español aquí en Knife Spain. Y qué mejor manera de hacerlo que con la que para mí es la mejor marca de cuchillería española. Y es, ni más ni menos que como estáis viendo, muela. Ya sabéis, un referente a nivel mundial del mundo de la cuchillería y un referente también en el mundo de la caza. Así que bueno, como estáis viendo, yo os traigo una pieza súper especial, una pieza que es un regalo para todo aficionado a la caza. Y si queréis ver qué se esconde dentro de esta cajita o este cofre, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí. Y hoy vengo a presentaros aquí en Knife Spain el muela África 7 Dam. O lo que es lo mismo, el muela África 7, que son los centímetros que mide su hoja Dam de Damasco. O sea que ya os estoy dando pistas, por así decirlo, de lo que hay dentro de esta cajita. Como veis la presentación es súper súper chula. Ya os dije antes que esto me parece un regalazo para hacer a alguien que sea aficionado a la caza. O bueno, haceros un regalo a vosotros mismos. Es una edición especial, es una edición que no está numerada y está limitada, no se sabe cuántas piezas, pero es verdad que no es una tirada grande. Pero ya os digo, es sobre todo una pieza muy especial para la gente que sea aficionado a la caza. Y como veis viene presentado en esta cajita de madera muy chula, de color negro, con el logotipo obviamente de su marca, muela, en la parte superior. La caja no tiene nada, nada más. La verdad es que me gusta bastante el estuche y ya os digo, la presentación yo le doy muy buena nota. Así que vamos a abrir aquí, vamos a levantar la cajita y vemos que tenemos aquí, repito, un pedazo de pieza que vais a alucinar. Lo primero que nos encontramos es con este, llamémosle, certificado, donde nos dice que muela damasco, ya os voy a dar pistas de lo que vais a ver ahora, pero de momento aún todavía no lo habéis visto. Muela certifica que este cuchillo ha sido realizado utilizando la mejor hasta de ciervo. Ya sabéis de qué material es su mango. Y auténtico, hasta de ciervo, y auténtico acero de damasco de 576 hojas forjadas a mano, siguiendo técnicas milenarias. Ya me está haciendo spoiler de lo que vais a ver. Este acero es conocido mundialmente por su belleza y calidad, siendo sus principales virtudes la resistencia y la tenacidad, así como un excelente corte. Esto es lo que nos dice muela. Por este lado estaría en inglés. Y ahora sí, chicos, vamos a poner el certificado por aquí y ver este muela África 7 en hoja de damasco, que me parece, repito, espectacular. Pieza de regalo, pieza para usar, hacer lo que queráis con ella, pero si os gusta la caza y sois amantes de la marca muela, esta pieza tiene que estar en vuestra colección. Antes de sacarlo de aquí, vamos a levantar, para que veáis una cosita, vamos a apartar esto por aquí, porque aquí en la parte de abajo de la caja, como podéis ver, tenemos una funda de piel que nos va muy bien para el cuchillo que ahora os voy a enseñar. Una funda bastante simple, ¿vale? Porque el cuchillo, la forma es pequeño y ahora lo vais a ver, pero una funda hecha con uno de los mejores cueros o pieles que existe. Una funda muy, muy chula con este ribeteado amarillo y es de color marrón y aquí para pasar el cinturón. Muy chula, me gustó. Lo que, bueno, repito, que diré varias veces a lo largo del vídeo, este cuchillo es para usar, podéis usarlo, pero bueno, yo creo que es una pieza, repito, de colección. Vamos a volver a ponerlo por aquí, a ver si se me va a caer, vamos a volver a ponerlo por aquí, para que lo veáis, pues eso, en su cajita de presentación. Una chulada, imaginar tener esto en vuestra casa, en vuestra habitación, en vuestra vitrina, es espectacular. Y eso que todavía no lo hemos visto a la mano. Así que toca sacarlo, veis que aquí tiene un agujerito, no sé si lo veis ahí, si lo apreciáis, para poder meter el dedo y coger nuestro cuchillo en la mano. Vamos a apartar la caja, con mucho cuidado por aquí. Pues, o sea, es espectacular. O sea, si lo tenéis en la mano, es espectacular, en serio, es súper, súper guapo. En mi familia siempre hemos cazado, ¿vale? Yo no, sí he ido a cacerías, sí he ido, pues, a pasar un día con mi padre, pero a mí no me ha tocado cazar, por lo tanto, el tema de la caza no lo llevo en la sangre. Yo no he cazado nunca, no he disparado nunca. Pero, no sé, el hecho de tener esto en la mano, pues hace, no sé, que me vengan a la cabeza cosas, ¿no? De lo que mi padre o mi abuelo siente cuando va a cazar. No estoy ni a favor ni en contra, yo eso no lo voy a decidir aquí. Siempre he dicho que la caza mayor, o sea, no me gusta mucho la caza, sí que la caza mayor puedo entender la caza del jabalí, pero el resto a mí me da bastante pena. Pero, bueno, me pongo en la piel de un usuario que sea cazador y esta pieza tiene que ser espectacular. Y en la mano lo es, chicos, como estáis viendo, en la mano lo es. Vamos a empezar a ver sus características, vamos a ver qué tenemos en la mano. Lo primero que os quiero decir es que este cuchillo es de hoja enteriza, ¿vale? Como estáis viendo, el tipo de hoja es una hoja desolladora, ya sabéis, para desollar una vez que tengamos el animal abatido, ¿vale? Y como estáis viendo, obviamente está fabricada en acero de Damasco, ¿vale? Es una, una pasada, pero de verdad. Antes os decía que está forjada con 576 hojas de acero y que obviamente está hecho a mano. Es realmente espectacular. Este tipo de hoja, para la gente que no esté muy puesta, es especialmente indicada, está especialmente indicada, obviamente, para la caza, ¿vale? Una hoja muy ancha, luego os diré las especificaciones técnicas exactas, pero es una hoja muy, muy ancha y tiene de longitud 7 centímetros. De ahí que este modelo se llame Muela África 7, ¿vale? Dam y Dam es, obviamente, de Damasco. Es una pasada. Si lo podéis tener en la mano, es guapísimo. Repito, es una pieza de colección ideal. Muela tiene unas piezas espectaculares para los coleccionistas, ¿vale? Pero dentro de un precio, llamémoslo medio, o una piecita pequeña para tener un detalle de un cumpleaños, a mí esto, repito, que me parece espectacular. Deciros también, que, bueno, deciros, deciros, vamos a ver, pues, la parte, la A, y esta sería la parte B, o llamámosle la parte derecha. O sea, el mango está fabricado, como estáis viendo, en hasta de ciervo, ¿vale? Y está decorado, que es lo que más me gusta a mí, con dos elementos. Está decorado tanto con latón y esta parte de aquí. El latón, obviamente, sería esto y sería esto de aquí, ¿vale? Pero la parte roja, esto, es madera. Es un anillo de madera, pues, madera roja, o también llamada rosbuth, ¿vale? Y es una pasada. Estos dos anillos que tienen por aquí... O sea, obviamente, al tener estos materiales, tanto el acero de Damasco, pero sobre todo el mango en hasta de ciervo, pues, no hay dos cuchillos iguales, ¿vale? Estos cuchillos son hechos a mano y el hecho de tener esos materiales hace que no haya dos cuchillos iguales. Fijaros el patrón de este cuerno que es, repito, espectacular, guapísimo. O sea, obviamente, este cuchillo no es para usar. Este cuchillo me llegó para haceros un vídeo a todos y enseñároslo. He tenido la oportunidad de elegir qué cuchillo quería mostraros y he elegido este porque me parece, repito, para todos los aficionados a la caza, una pieza que tenemos que tener, o bueno, que tenéis, yo no, que tenéis que tener en vuestra colección. ¿Cómo queda en la mano en el caso de que lo quisiésemos usar? Pues encaja bastante bien. Luego os daré... Bueno, ahora os voy a dar las medidas. Es muy cómodo. No sabía yo que estos mangos en hasta eran tan cómodos. Tiene un grosor bastante bueno y adecuado para, al menos, para mi puño. Y en el caso de que lo tuviésemos que utilizar, bueno, pues ya sabéis, el típico desollador, el hecho de que tenga esa hoja así, ya sabéis por qué. Una pasada. Voy a enseñaros otra vez de cerca. O sea, es una pasada estos detalles que muelen. Le he dado aquí al mango de hasta de ciervo. Es sencillamente espectacular, de verdad. Vamos a pasar ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas, independientemente o no de que lo vayamos a usar. Es un cuchillo más o menos ligero. Tiene unas dimensiones bastante reducidas, por lo tanto, no es un cuchillo pesado, ya que solamente pesa 110 gramos. Su longitud total es de 175 milímetros, con una longitud de mango de 110. Su longitud de hoja, como su nombre, es de 70 milímetros y el grosor de su hoja es de ni más ni menos que 4 milímetros. Pues bueno, gente, poco más que añadir. Voy a volver a enseñaros otra vez el patrón del damasco que me parece espectacular. Muy, muy chulo. Una pieza que, repito, si no sois cazadores vosotros, pero si tenéis un padre, un hermano que sí lo es, creo que lo tiene que tener en su vitrina, en su colección, sí o sí. Luego ya que cada uno lo use o que haga con él lo que quiera. Pero vamos, como pieza de colección me parece espectacular. Esa primera vez que tengo una pieza de estas, de la serie caza, por así decirlo, estas ediciones especiales de muela, y la verdad es que no me ha defraudado. Al contrario, me ha sorprendido para bien. Así que, si os gusta, si me dejáis en los comentarios qué os ha parecido y si os gusta este tipo de piezas, no os preocupéis porque seguro que aquí en F-Spain veréis más piezas como estas. A mí, ya os digo, que me ha gustado un montón. Así que nada más, chicos, antes de irme, como siempre, vamos a ponerlo por aquí, recordaros, seguro que muchos me decís, si eso corta mucho, hombre, no lo voy a probar, chicos. Pero bueno, antes de irme, como siempre, sí que quiero recordaros que si queréis haceros con esta pieza o con cualquier otro filo o navaja o cuchillo, lo que queráis, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado o no, si os ha gustado el cuchillo, si os lo compraríais, si me recomendáis que mire otro de esta serie, lo que queráis. Apoyadlo con un like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita y nada más. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Mucho apoyo a toda la gente que está confinada como yo, mucho ánimo saldremos de esta y ya sabéis, para entreteneros, para entreteneros que me trago y que se os haga un poco más ameno esto, pues aquí me tenéis, tanto en Knife Spain como en mi canal principal Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias!